¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. Yance Urbina, su caso ha dado un giro diferente al que creo que todos sospechábamos porque era muy raro. Yo no digo que no pasen estas muertes en el baño, en tu casa, está bien, pero Yance Urbina se miraba a una mujer todavía con fuerzas. No la veía con bastón, sino una señora que todavía podía andar por sí sola. A mí se me hizo muy raro cómo se decía que había perdido la vida. Pues aquí hay unos detalles más con los cuales la Fiscalía nos ha comentado. Escuchemos. Tal como lo ha confirmado el señor Fiscal General de la República, hemos establecido este procedimiento para leerle orden de detención administrativa al señor Peter Wachowski por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la vida de la señora Ana Yance Urbina. Y para nosotros, como Fiscalía General de la República, contamos con los elementos suficientes para establecer tanto la participación del impulsor como el delito al que se le está imputando al señor Peter Wachowski en su calidad de imputado y esposo de la víctima. Como Fiscalía General de la República estamos dando este resultado, dando a conocer que a las víctimas siempre las vamos a representar. Estamos haciendo justicia indistintamente de la persona. El compromiso para nosotros es con nuestras víctimas y hacerles justicia. Este es un paso elemental en el acceso a la justicia para esta víctima que fue por un hecho de violencia de género prácticamente. Y este día estamos culminando con este procedimiento, dando respuesta al inicio de esta investigación y que en su oportunidad será presentado a los tribunales correspondientes. Así como estos hechos han sucedido, pueden estar sucediendo otros hechos, un continuo de violencia que a la larga culminan en un feminicidio. Lo que tenemos que hacer no solo a las mujeres, sino que a la ciudadanía estemos atentos y atentas a que estos hechos no generen un hecho más grave como un feminicidio. Tenemos que estar atentas y atentos a las instituciones que prestamos ayuda y servicio para que estos hechos no lleguen a culminar en un hecho tan violento como es un feminicidio. Ahí lo tienen. De hecho, Jan Sirvina es tendencia en estos momentos y muchas de las cosas que las personas se cuestionan es el FMLN porque guarda silencio en todos estos momentos. Definitivamente el caso de ella dio un giro diferente, algo que nadie, nadie, nadie se esperaba cuando empezamos a ver el hecho que se cae misteriosamente del baño y luego con que la ha matado el esposo. No sé, es una cosa casi que de película lo que se da, pero al FMLN también se le ha criticado que cuando ella se dice en redes sociales que ha muerto todo el FMLN, diputados subiendo fotos con ella, diciéndole pobrecita, etcétera, etcétera. Pero de repente, cuando hoy se dan cuenta que la han matado, que es un feminicidio, que eso pasa dentro de las filas del FMLN, un feminicidio sabe cuál es la reacción que tiene el FMLN. Pues guarda silencio, se calla y no dice absolutamente nada. Todos estos aspectos para mí son bastante sospechosos, porque cuando se dan cuenta que mueren todos con dolencias, en mi sentido pésame, se dan cuenta que la han matado, que la han matado su propio esposo y guardan silencio. No dicen nada. Es muy extraño eso, sí o no. Muy sospechoso. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice la fiscalía respecto a esto. Yance Urbina, independientemente de tintes políticos, espero que empiece su alma a descansar en paz. Espero que su alma empiece a encontrar un poco de alivio dentro de toda esta tragedia en las cuales se está desenvolviendo su muerte. Así que familia, muchas gracias por todo. Y bueno, les hago un medio anuncio 30 y 31 de julio. Me voy a presentar en El Salvador. En el primer congreso de ufología, pronto le daré muchos más detalles. Bueno, porque esta noticia no me pareció para publicitarla de lleno, pero para que tenga la idea. Y bueno, ahí tiene usted este hecho que es bastante trágico. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Gracias. Gracias.